Acá la tenemos a nuestra queridísima amiga Ruth Duarte que se suma al equipo de No Somos Ángeles de Ciudad del Este. Hola, hola. Nos encontramos una vez más aquí con Eli Villagra. A ver, contanos, Heidi, ¿qué tal estás? Para subirte a esa pasarela y presentar tu gran show como siempre. Nos encontramos aquí con Eduardo en la tercera edición de la Expo Tuning Ciudad del Este. Nos encontramos aquí en la tercera Expo Tuning de Ciudad del Este. Nos encontramos aquí con Leonardo. ¿Qué tal, Leonardo? Queremos saber en qué se basa todo esto. Y esta es la séptima... Y esta es la séptima... Y esta es la séptima... Y esta es la séptima Expo Tuning Ciudad del Este. Y esta es la séptima Expo Tuning Y esta es la séptima edición De la Expo Tuning Y esta es la séptima versión De la Expo Tuning Ciudad del Este ¿Qué tal mis queridos amigos? Bueno, bueno, pero ¿Alguien era? ¿Qué tal amigos de No Somos Ángeles? Nos encontramos aquí en las afueras De los estudios acá de Telefuturo ¿Usted está libre? ¿Tiene novio? ¿Arriba o abajo? Para mí que abajo Milba, 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 Milba Queremos hacer unas preguntitas Milba, Milba, Milba Milba, Milba Nos encontramos aquí en el camerino De los Nos encontramos aquí en el camerino Del equipo de Baila Conmigo Paraguay Y vamos a empezar a Ah, ah, ah ¿Con quiénes? No, estás durmiendo, pobre ¿Estás durmiendo de verdad? Sí, ya sé quién es, ya sé quién es Estaba en fronte de mí Voy a gritar ¡El novio de Norita! ¡Quiero a un novio de Norita! ¿Te gustan las rosas? Si te digo, elegir entre rosas y chocolates ¿Qué prefieres? Chocolate Se come La rosa no Una delicia Una delicia total Total ¿Cómo se llama el perro de los pica piedras? El perro Siempre veía ¿Cómo se llamaba? Noche esteña Con vista al lago Ruta a mi compañía Y coyote atrás ¿Qué tal? Ay, súper, súper feliz Ahora vamos a dar nuestra presentación De nuestro primer desfile ¿Verdad? Para que se enteren De que hay mujeres Muy hermosas ¿Usted está libre? ¿Tiene novio? Están adentro los chicos Ensayando, ¿verdad? Para la obra De teatro De lo que será Baila conmigo Paraguay ¿Música romántica o movida? ¿Qué prefieres? Movida Estamos del otro lado Acá de Patus Cerca del palco ¿Qué tal querida gente? Hoy estamos este sábado Compartiendo con la gente Los Chimarrús En Patus ¿Usted está libre? ¿Tiene novio? ¿Usted está libre? ¿Tiene novio? ¿Usted está libre? ¿Verdad? ¡A ver! ¿Felicidades? ¡Suscríbete al canal! ¿Usted está libre? ¿Tiene novio? Libre, 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 pase libre Entonces, dejemos de buscar